Y estamos de vuelta después de otro corte de luz Le concede base por golpe Luis Sánchez a Wilber Rodríguez Y ahí visita por parte del coach de Pichoba el equipo de algodoneros El zurdo Francisco Arturo Mundo Aguilar Ahí está el zurdo Mundo practicando con todo el infil Jaime Beltrán del Río, salas y colchones La mejor opción para usted Jaime Beltrán del Río La mejor opción en salas y colchones Cuando viene Miguel Angulo A la caja de bateo A la caja de bateo Se le escapa la pelota a Ruiz y avanzan los corredores A la tercera y a la segunda Algo reclama Luis Sánchez a Lampay La del empate en tercera base para el equipo de los soles La de la ventaja en segunda sobre Luis Sánchez Angulo que es un buen bateador está en la caja de bateo Lo van a pasar para buscar la doble matanza Es mejor bateador Jorge para mí Tendrá que dejarse caer el zurdo con sus mejores tiempos, con sus mejores momentos Aquí le están completando la base intencional a Miguel Angulo Para enfrentar al mejor bateador que trae los soles Jorge Gardeja Y ahora sí Allá va el capitán Isidro Piña Y Monel Algodonero Va a ser todo para Luis Sánchez Hay dos visitas en el mismo episodio Como que no le parece a Luis Sánchez Ya se esconde Viene un nuevo pitcher Vamos a un corte Regresamos